Bueno muchachos, amigos, aquí seguidores de YouTube de Lencho Aguilar, aquí la ventana de los migrantes del mundo. Se nos acabó la temporada en el estado de Florida. ¡Traigan lo que tienen lleno ya! ¡No más! Se acabó. ¡Casa! Se acabó la temporada. Ahorita van a querer correr las asas. Doña Juanita, ¿alguna palabra que quiera dejar aquí en el canal? ¡Ay, qué padre! Ya me voy. ¿Para Texas? Sí, para Texas. Ella está contenta, pero nosotros ya estamos tristes porque ya nos va a dejar. Ella era mi compañera, la que me acompañaba a checar, pero ya se va, me va a dejar sola. Bueno, no sola, porque irá a venir alguien más, pero se acostumbra a uno. Sí. Se acostumbra a un retiro. Hay que darle chance a la gente. 30 años aquí, pues ya es hora de retirar. Se retira Doña Juanita de la labor. ¡Dale! Ya querías que se acabara, tráete tu casa. ¿Ahora dónde? La última. ¿Qué le va a tocar? ¿Qué le va a hacer, Benito? Benito ahorita va a tener que ir a levantar plástico. Va a tener que ir a ayudar. ¡Benito! ¡Apúrate! Porque vamos a ir al plástico. Doña Juanita. Que ella vaya a sacar plástico. ¡Ese no es mi jale! Racita, 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 aquí reportándonos con un pequeño video, un pequeño video de 10 minutos. Se nos acabó la temporada de Chile. ¿Alguna palabra que quiera decir aquí a la cámara tú, Miguelón, Miguel? Se acabó la temporada por este año. ¿Cuál pasa y cuál no pasa? Esto, esto lo pasa porque ir a... Toda la colilla amarilla, ¿verdad? Sí, está podrida adentro, tiene gustando. Pura, pura buena. Pura calidad, ¿quieren? Pura calidad. Pero sí quedó bastante Chile, miren. Para llevar, porque sí. Sí, ahorita corta para llevar. Para no comprar un mes. Sí, sí, mira. ¡Buero, güero! Ya estuvo. Ahora viene el mejor trabajo que querían. El plástico. Es aquí. A ver, Miguel. Así como todo empieza, así termina, ¿verdad, Benito? Sí, termina todo ya. Estamos llenando la última caja. Sí. Mandamos saludar a toda la racita que nos sigue aquí en este canal. Y en Facebook. En Lencho Aguilar. Y saludos para todos los trabajadores del campo. Donde quiera que se encuentren. En cualquier estado que se encuentren. Y va mi paisa. Sí. Sí, se nos va la gente para otros estados. A otras cosechas. De blueberry. Mora. ¿Hasta dónde te vas, Benito? A la pizca de pepino hasta Michigan. Ya tienes dónde llegar, ¿verdad? Ya. Es lo bueno que ya conocen nuestra raza. A dónde y dónde viajan. Sí, ya. Pues nos vamos, Benito. Sí, ya. Ya nos vamos. Al plástico para dejar todo limpio ya. Lo bueno, lo bueno. Pues se acabó, Versailles. Sí, ya. Ni modos. Ni modos. Vamos al plástico para dejar limpio todo y ya. Sí, ¿verdad? A descansar carritos. Ahora hasta la otra temporada. Hasta la próxima temporada. Aquí los esperamos. Con mucho cariño y mucho corazón. Esto, chido. El amor al trabajo. Hasta el final. Hasta el final. Vamos. Sí, ya les dijeron que ya no. Este es el que no va a hacer caso. No, como chingón. Grábelo bien. No, no, no. Este es tu. Este es el culpable. Es el que ya se todo quemba la gente. Bueno, para la gente. Este es mucho mugrero. Sí, pero ya es de otro tipo. Por eso comí hamburguesa hoy porque dije. No. Sí va a salir. Y va a salir. Va a salir más allá. Pregúntale bien. Se acabó esto, don Juan. Se acabó, Lucho. Ahora, ¿qué nos queda hacer? Este, pues vamos a dormir por horas, amigo. El que no se quiere ir para el norte, aquí que se quede. ¿Qué le tocó hacer a usted ahora? Ahora, cortar la mano de chile. Cortar la mano de chile. Bueno, mi racita, pues ya fue todo de la temporada de pizca de chile. Ahora, miren, aquí don Juan anda cortando ya las matitas. Quieren que le dé recio, Lucho. Y la raza quiere que le dé recio para acabar de una vez hoy, ¿verdad? Sí, si Dios quiere. Sí, si Dios quiere, ya hoy se acaba todo aquí mismo. Muéstrele aquí a la cámara lo que usted sabe hacer. Ahí va. Eso. Así es, así mi racita, mira. Aquí a don Juan Lozano, originario, por allá de Matamoros, criado en Texas. Y trabajando aquí en Plant City, Florida. Uno de los más famosos tractoristas. Aquí, miren. Ciudad, mira. Aquí, el país. Ahí va. Aquí se... Aquí el Aman